Un ambiente de fiesta se vivió este lunes en el Cerro Las Cabras. Los moradores celebraron carnaval junto a la Policía Nacional. La entidad organizó el festejo como parte del proceso de intervención que realiza para erradicar el microtráfico en el sector y recuperar sus espacios para la comunidad. Esta es una fiesta de hermandad, una fiesta donde la comunidad se ha integrado con su Policía Nacional para disfrutar los carnavales sin alcohol, con alegría, recordando juegos tradicionales y disfrutándolo al máximo. Se realizaron bailes folclóricos entre grandes y chicos. Se organizaron varios concursos como la tradicional Carrera de Enzacados. Además, el conocido Baile en Pareja. ¡Viva el carnaval! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva el Cerro Las Cabras! Y ellas fueron las ganadoras, ya que pudieron sostener el tomate en su frente todo el tiempo. ¡Ganado, ganado! ¡Ahora sí! Los vecinos estaban felices de poder celebrar sin temor alguno junto a sus allegados. Podemos acceder a estos lugares, antes era imposible venir hasta acá. De esta forma, la policía continúa con el proceso de cambio en el sector que empezó a inicios de este año, informó Luxiola Salazar.